Señor Guaidó, usted llegó a Colombia para asistir a una cumbre internacional sobre la crisis en Venezuela. ¿Lo habían invitado? El presidente estuvo en Estados Unidos, hizo una invitación a los opositores, también el canciller Leiva lo hizo públicamente. Yo salí a Venezuela por ser perseguido, y en este caso ahora es doblemente, solamente por Venezuela, si también lo sentí en Colombia. O sea, ¿usted llegó a la frontera y presentó su pasaporte? No, yo llegué directamente al aeropuerto, pedí apoyo en ese momento, por precisamente sentir temor, de alguna manera, de ser deportado, y fue negado, claramente. No utilicé el ticket de Cúcuta a Bogotá, y lo hicimos por carretera. Agradezco al gobierno de Estados Unidos, por cierto, por mediar por mi seguridad, por mediar por que se me ayudara, de alguna manera, a no ser deportado a Venezuela, porque así lo sentí en ese momento. ¿Usted se imaginó que iba a pasar esto, o pensó que el gobierno de Colombia lo iba a asistir, lo iba a ayudar? Mira, sin duda alguna, que iban a asistir, que iban a ayudar, sin duda alguna, por cierto. A mí me sorprendió muchísimo. ¿Usted quiere pedir asilo político aquí en Estados Unidos? Mira, yo quiero sentirme seguro en mi país. Ahora, hoy me siento seguro en este país. Usted decidió salir de su país, y en su país están su esposa y sus dos hijos. ¿Cómo fue tomar esa decisión de pensar en dejarlos allí? Estoy preocupado, como cualquier padre, como cualquier esposo, como cualquier familia, por su gente. Porque, de nuevo, están las amenazas directas. Tú me preguntaste que cuando nos saludamos, o nos conocimos, que si había podido dormir poco, o casi nada. Claro. Por razones, además, casi obvias. Estoy, claro, que muy preocupado. ¿Cuando usted estaba allá, había recibido amenazas? ¿Usted o su familia? Constante, no solamente amenazas. Disparos en mi casa, tortura a mi familia, a mi equipo de trabajo, exilio forzado, cárcel a nuestra gente. ¿Qué quiere decir con tortura a su familia? Mi tío estuvo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por varios meses. Cuando regresé en el 2020, de gira, lo secuestraron y estuvo un calabozo varios meses torturado. En la celda al lado estaba mi asistente, que le colocaron una bolsa en la cabeza y le dieron golpes en las costillas, preguntándole por mi jefe de despacho. Y en un momento le preguntaron por su hijo, que lo tenían afuera. Y que si no le decían dónde estaba mi jefe de despacho, iban a hacer lo mismo con su hijo. Y eso aumentó. Y esto es difícil. Se orinó encima. Y me dijo que se estuvo a punto de quebrarse. Eso todo lo escuchó mi tío en la celda al lado. Los gritos. Señor Guaidó, el precio es muy alto. Por llevar la voz de Venezuela, ¿no? Lo que usted está haciendo. Vale la pena. No. No. Gracias por ver el video.